Buenas tardes, bienvenidos a la primera actividad académica de la Escuela de Postgrado de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade y en la actualidad me desempeño como director de la escuela. En esta oportunidad me corresponde inaugurar este diálogo, que es parte de una serie de actividades que tenemos planificadas para este 2022. En 2020 y 2021 la Escuela de Postgrado realizó varios eventos con destacados académicos. Este año se potenciará por cuanto nuestra escuela trabaja arduamente en nuevas propuestas que tendremos la oportunidad de compartir con ustedes en su debida oportunidad. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al profesor Alfredo Boulart González, quien por diversas razones no nos puede acompañar presencialmente, pero que sí gustosamente aceptó gentilmente nuestra invitación de continuar la actividad virtualmente. El profesor Boulart es un destacado jurista con una larga trayectoria en la República, el Perú y allende las fronteras de esa querida nación. Pasaríamos mucho tiempo hablando de su larga vida profesional y académica y defensa de principios que esta institución también defiende. Por lo pronto diremos que se graduó de abogado con la mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta además con un LLM por la Universidad Yale en los Estados Unidos y además es doctor honoris causa por la Universidad Continental. En la UFM es un querido y apreciado profesor y además nos ha visitado varias veces y ha impartido diversas conferencias y algunos estudiantes y profesores leen acuciosamente su obra. UFM Ediciones con Mayra Ramírez, Project Manager de la escuela también, tiene varios de sus libros a la venta afuera este salón y en la página de ediciones. El profesor Boulart es socio de Boulart Falla y Escurra Abogados. En su actividad profesional debe destacarse que fue presidente de la Comisión Técnica del Ministerio de Justicia que redactó la ley peruana de arbitraje vigente. El tema del arbitraje es uno de los temas, uno de los tantos temas que domina, tema que por cierto será objeto de esta charla. Derivada de su dilatada experiencia actúan arbitrajes internacionales como árbitro o experto. En su actividad académica es autor de reconocidos libros en la materia, entre otros puede destacarse Derecho y Economía, recientemente publicado y actualizado por la editorial Palestra en Lima, edición 2020. Además, publicó un interesantísimo libro titulado Análisis Psicológico del Derecho, publicado por la editorial Temis Bogotá del año 2018, con prólogo del profesor Kaz Sonstein. Libro, por cierto, que fue el detonante para invitarlo a esta actividad, que será grabada y reproducida posteriormente para la comunidad de la escuela de posgrado y demás interesados. Por si fuera poco, es autor de otros libros, como Estudio de Análisis Económico del Derecho, publicado por ARA Editores, entre otras obras y artículos en revistas. Le agradezco mucho al profesor Bular por aceptar la invitación, a ustedes distinguidos invitados, y por supuesto al equipo de posgrado y de New Media, quien ha hecho posible esta actividad. El profesor Bular dirigirá la actividad y pone a efectuar las preguntas que estimen apropiadas cuando le parezca prudente. Es suya la palabra, profesor Bular, y muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias por la presentación. Es un placer estar, aunque no sea de manera presencial, con ustedes nuevamente. La Universidad Francisco Marroquín es, no sé si llamarla segunda, primera, tercera casa, pero es una casa muy querida, a la cual por suerte he tenido la oportunidad de ir varias veces. Lamentablemente, por razones profesionales, no puedo ir en esta oportunidad, pero va a ser un placer compartir con ustedes algunas ideas sobre arbitraje y psicología y persuasión, que son los elementos que vamos a trabajar. Va a ser una charla diferente sobre arbitraje. Vamos a hablar un poco de qué elementos se suelen utilizar o pueden utilizarse a partir de la psicología y de otras ciencias para poder ser más persuasivo en un arbitraje. La pregunta que vamos a tratar de responder en esta charla es cómo toman las decisiones los jueces y los árbitros. Vamos a concentrar principalmente en los árbitros, pero hay muchas de las cosas que vamos a decir son muy útiles para los jueces. Uno tiende a pensar que los jueces, la siguiente, son a, resuelven así, digamos, con una estructura absolutamente lógica y racional. Pero eso en realidad no es así. El cerebro humano es más complejo que simplemente una estructura lógica. La siguiente. El cerebro humano se parece más a esto, a un conjunto de elementos de distinto tipo, algunos de los cuales vinculados a racionalidad, pero otros vinculados a elementos emocionales, intuitivos, instintivos, que influyen muchísimo en la forma como tomamos decisiones. La siguiente. Lo que voy a decir, posiblemente los neurocientíficos me dirían que es una simplificación, y es una simplificación, pero ayuda a entender el punto que quiero hacer. El cerebro humano puede ser dividido en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el que controla la racionalidad, la lógica, la lógica jurídica, y el hemisferio derecho controla las emociones, la intuición, los instintos, las emociones. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho de nuestro cuerpo, está cruzado, y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo. El hemisferio derecho es trece veces más rápido en reaccionar que el hemisferio izquierdo. Es decir, las emociones y los instintos reaccionan trece veces más rápido que la razón. Nuestras primeras reacciones son intuitivas o emocionales. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, hay un temblor, un terremoto. Nuestro cerebro, mientras está procesando qué hay que hacer, nuestras emociones, el miedo, nos hace pararnos y corremos, y evitar que esto ocurra. Y lo mismo pasa si se queda un vaso de agua. Automáticamente reaccionamos sin haber pensado lo que estamos haciendo. Nuestro cerebro está programado para tomar decisiones muy rápidas en ciertas circunstancias. Esto lo había dicho ya Adam Smith en su libro La teoría de los sentimientos morales, en la cual nos decía que las primeras reacciones son emocionales. Y que luego el espectador imparcial le hace la razón, interviene para atemperar, moderar. Pero la primera reacción es emocional. Y esto es muy importante para entender cómo funciona el cerebro y cómo funciona la persuasión en un caso arbitral. Hay un proverbio chino que dice que los jueces deciden por 10 razones, de las cuales 9 nunca se sabrán. Y es verdad, cuando uno ha participado en mi actividad como árbitro, se da cuenta que los árbitros discuten muchas cosas que nunca están en el au. Que provienen de emociones, sensaciones o impresiones que las partes les han dejado durante el caso. La siguiente. Y hay distintos factores que afectan estas decisiones, que no son solamente jurídicas. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de analizar en el tiempo que nos queda. Hay algunos factores biológicos. La siguiente. La siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. En Israel se hizo un experimento muy interesante. Muy interesante. La siguiente. En ese experimento se analizaron 1.122 decisiones judiciales. Eran decisiones tomadas por jueces de ejecución penal. Es decir, jueces que tenían, en el caso del experimento, el trabajo, la investigación que se hizo, tenían que decidir entre dar o no libertad condicional a un reo en cárcel. ¿Por qué se escogió estas decisiones? Porque eran decisiones on-off. O lo sueltas o lo dejas en cárcel. Entonces eran decisiones muy sencillas. Y se quería ver cómo decidían los jueces. La siguiente. En esas decisiones, lo que ustedes ven en esta gráfica, es distintas decisiones que se toman a lo largo del día por cada juez. ¿Y qué ocurre? Ustedes se darán cuenta, en la parte de más arriba, comienzan a haber muchas decisiones de libertad. Arriba están esas decisiones de libertad condicional. Y luego se van dando cuenta que las decisiones van cayendo a lo largo del día. Y de pronto vuelven a subir. Y devuelven, vuelven a bajar. Y vuelven a subir. Y vuelven a bajar. Y la pregunta es, ¿por qué durante el día comienzan a darse decisiones con más frecuencia, con menos frecuencia de libertad? Y de pronto saltan. Y trató de identificarse algún factor con el cual correlacionar estos números. Algunos dijeron o trataron de identificarlo en la complejidad del caso. No encontraron correlación. En el tipo de delito no encontraron correlación. En el tipo de juez tampoco encontraron correlación. La única correlación que encontraron, la siguiente. Es que, ahí ven, 70% al comienzo del día de libertad condicional va cayendo a 20% y vuelve a subir a niveles similares. La única correlación que encontraron, la siguiente. Pueden dar la siguiente. Ahí está. Es que los jueces habían comido. Es decir, cuando el juez comía, automáticamente aumentaban las libertades condicionales. Por supuesto que ningún juez colocará eso en una decisión. Y por supuesto nadie se dará cuenta que eso es así. Ni siquiera son conscientes de que eso es así. Pero esto tiene una explicación en cómo funciona el cerebro. La siguiente. Y esto es lo que explica. Conforme iban comiendo, liberaban. Conforme iba pasando el día, volvían a... O bajaba el número de libertades condicionales. La siguiente. Y esto tenía que ver, nuevamente, con la comida. La siguiente. Y uno de los autores del estudio que es Dasinger decía, la justicia termina siendo lo que el juez comió en el desayuno, o el árbitro comió en el desayuno. La siguiente. Y de esto dependía la libertad de las personas. Ni siquiera era una controversia comercial. La siguiente. Y la explicación es muy simple. El cerebro es consecuencia de un proceso evolutivo. En ese proceso evolutivo, el cerebro ha ido perfilando qué cosa, cómo mejorar la supervivencia. Entonces, cuando el cerebro le falta energía, automáticamente manda la señal de decir, no nos preocupemos de otras cosas que obtener energía. Es decir, comer. En consecuencia, es igual muy similar a cómo funciona su celular. Cuando el celular tiene batería baja, ¿qué hace? Desactiva ciertas funciones. ¿No es cierto? Lo hace automáticamente. Está programado para eso. El cerebro es igual. Entonces, cuando ustedes tienen hambre, desactivan ciertas funciones. Entre ellas, reducen la capacidad de pensar. O de razonar. Y para dar una libertad condicional, hay que pensar en por qué libero un reo. Y tengo que hacer un argumento mucho más fuerte que simplemente decir que se queda en cárcel. Y la consecuencia de eso es que se liberaban más reos cuando uno había comido que cuando no había comido. Porque el cerebro identificaba que había nutrientes en la sangre y como consecuencia de eso tomaba decisiones diferentes. Esto les ha pasado a ustedes. Cuando tienen hambre y no se pueden concentrar en la clase o no pueden concentrarse en lo que están haciendo y comienzan a pensar en qué cosa quieren comer. Y esto es algo que el cerebro maneja automáticamente a través de un proceso evolutivo. La siguiente. Y esto lo había dicho Charles Darwin. Lo que ocurre es que en la prehistoria aquellos individuos que desarrollaron la propensión a comer cuando tenían hambre y desarrollaron ese sentimiento de hambre sobrevivieron más. Y esos genes nos han llegado hasta hoy día. La siguiente. La siguiente. Y entonces a través de la evolución se fue desarrollando una racionalidad profunda. No es que las emociones no tengan un elemento de racionalidad. Lo tienen. Es una racionalidad automática que reacciona frente a ciertas circunstancias. Peligro. Reacciono. Un tigre me ataca. Corro. El que no corrió. Murió. Y al morir no se pudo reproducir. Y al no poderse reproducir sus genes no quedaron. Lo mismo pasa con el hambre. Lo mismo pasa con el hambre. Quien no reaccionó o no tenía genes propensos a desactivar otras funciones y preocuparse en la supervivencia y comer. Esas personas sobrevivieron menos. La siguiente. Entonces acá tenemos una primera una primera conclusión. Vamos a pasar a la siguiente. Y es en realidad es importante que los árbitros se hayan comido antes de decidir un caso o para atender a una audiencia. Y es importante y por eso se explica muchas veces los que están familiarizados con el arbitraje por qué se suelen conocer con colocar tantos coffee breaks y sanguchitos para que las personas estén atentas durante todo durante toda la audiencia. La siguiente. La siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente. Esto que es evolutivo tiene un montón o diversos impactos en la forma como decidimos. Y vamos a analizar algunos. No tenemos tiempo. Se han identificado más de 160 sesgos psicológicos que influyen en las decisiones que tomamos. Yo voy a analizar algunos que están más relacionados con la posibilidad de la decisión y por qué hay que tenerlos en cuenta al momento de analizar un caso. Sesgo de retrospectiva. El primero que voy a analizar. La siguiente. ¿Qué es el sesgo de retrospectiva? Es la tendencia de la gente con conocimiento del desenlace de un evento a creer falsamente que podía haber predicho el mismo desenlace. Esto se ve, por ejemplo, a los que son aficionados al fútbol cuando un entrenador hace un cambio hace el cambio y luego el equipo luego del cambio le meten un gol y automáticamente todos echamos la culpa al entrenador por haber tomado la decisión porque ya sabemos que el equipo perdió. Pero eso es porque conocemos el desenlace. Lo que ocurre, pero ese desenlace no lo conocía el entrenador cuando tomó la decisión. Él tiene que tomar la decisión sin conocer qué cosa iba a pasar. Entonces, juzgamos al entrenador con lo que sabemos hoy y lo juzgamos de una manera tan estricta sin considerar que el momento que él decidió él no sabía el desenlace. Pero nosotros tendemos a ver el desenlace de otra manera. ¿Y esto qué significa? La siguiente. Esto significa que cuando hacemos un juicio, un árbitro hace un juicio y por ejemplo tiene que evaluar la culpa de alguien, si ya conoce que la persona causó un daño, tiende a pensar que la persona lo hubiera podido evitar porque ya conozco el desenlace y al creer que conoce el desenlace sesga su decisión y olvida que la persona que tomó la decisión no tenía la información del desenlace al momento de que tomó la decisión. Y acá hay un ejemplo que se hizo con abogados y estudiantes de derecho. Se les puso el siguiente supuesto, un puente. Es un ejemplo, un experimento hecho por Camín y Ratzlinsky. Un puente. Entonces se le decía mira, una precaución para preservar el puente es tener un operador del puente que esté vigilando continuamente el puente. Entonces le dan, a todos les dieron una información común. Esa información ¿cuál era? hay un puente hay ciertos riesgos se les explicaban los riesgos se pueden mediatizar esos riesgos con un operador. A todos se les dio la misma información pero a un grupo se les dio una información adicional. La siguiente. A un grupo se le dijo que el puente se había caído y al otro grupo no. Es decir, unos tenían que juzgar ex ante mientras los otros tenían que juzgar sabiendo que el puente se había caído. Y interesantemente con la misma información idéntica salvo el conocimiento de que el puente se había caído la siguiente. El resultado es distinto. Había un grupo de control a los que no se les informó el derrumbe del puente y a los que se les informó. Y fíjense lo que ocurre con los resultados. La siguiente. Solo el 24% del grupo de control concluyó que había que contratar un operador. Pero los que sabían que el puente se había caído llegaron a la conclusión que el 54%. Ese 54% tenía que haber con el operador. Es decir, el sesgo de retrospectiva marca tu decisión sobre qué cosa es lo que debes hacer en una circunstancia dada porque ya sabes lo que pasó. Y los árbitros y jueces enfrentan eso todos los días porque todos los días resuelven cuando ya saben el desenlace. Ya hubo el accidente, ya hubo el incumplimiento, ya se dio la falla de la maquinaria que yo había entregado y sabiendo el desenlace juzgan la conducta de manera bastante más exigente que si no hubieran sabido el desenlace. La siguiente. El control del riesgo es juzgado drásticamente en nuestra perspectiva. Esto también es evolutivo. Tiene que ver con que en un mundo prehistórico donde no había mucha información, la única información que tienes es lo que ha pasado. No tienes banco de datos. Es la mejor información y nuestro cerebro funcionaba con la mejor información disponible, pero hoy día tenemos más información. Y entonces yo he tenido casos en los cuales he tenido que hacerle esta explicación a un tribunal arbitral para que entienda que lo pueden estar sesgando con la explicación. La siguiente. La siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Otro punto. El efecto o los sesgos generados por las emociones. La siguiente. Hay que contar historias emotivas. No se trata de llorar en una audiencia, pero hay que mostrar que hay emotividad, que mi cliente es una persona de carne y hueso que está sufriendo las consecuencias de un acto. La siguiente. Y las emociones influyen en nuestras decisiones. La siguiente. Y esta. Esa es la que quería ver con ustedes. Hay una imagen sangrienta. La siguiente. Esta es peor. Ustedes tienen una reacción emocional a lo que han visto. Asco, indignación, fastidio de lo que están viendo. He generado una emoción en ustedes mostrándoles esta imagen. ¿Por qué es esto relevante? La siguiente. Hay un experimento también hecho por Ricky Goldman en el año 2006. Vayamos a la siguiente. En ese experimento se separó también a dos grupos de abogados en... Pasemos a la siguiente. Los grupos de abogados en dos grupos a los cuales se les mostró este tipo de fotos de la escena del crimen. Sangre. La siguiente. Sangre. ¿Qué cosa concluye con ustedes? ¿Ustedes viendo esto? Que el asesinato fue sanguinario, cruel, ¿no? ejecutado con una crueldad inhumana. Pero esto no les dice nada de quién fue responsable. Ustedes no ven aquí la foto del causante ni ven un cuchillo en la mano de alguien. Solo saben cómo fue. No saben quién fue. Bueno, se armó un expediente con pruebas. Esas pruebas incluían testimonios, pericias, declaraciones, atestados policiales. Y los dos expedientes eran idénticos, salvo por un factor, la siguiente. En un grupo de expedientes se incluyó fotos sanguinarias que no decían nada de quién había sido el crimen y se les preguntaba ¿es culpable o no? Al grupo al que no se les puso las fotos, solo el 8.8 encontró que era culpable. Al que se les puso las fotos, 41.2. ¿Eso qué significa? Que estas imágenes sangrientas impactan en el criterio de decisión a pesar que no contienen ninguna evidencia sobre quién fue el asesino. ¿Y esto qué significa? Que se puede manipular a un tribunal judicial o arbitral utilizando imágenes, esto los abogados lo saben, lo saben intuitivamente, pero está demostrado con experimentos o con pruebas de este tipo. ¿Y esto qué quiere decir? Que también hay que amortiguar esos efectos y ser conscientes si eres árbitro de que te pueden estar sesgando emocionalmente y si eres abogado evitar que se sesgue emocionalmente a los árbitros. La siguiente. Y esto tiene que ver con un efecto muy simple. La ira y el enojo generan, esta es una emoción que es generada por las fotos, genera automáticamente el deseo de culpar al responsable y esto genera la necesidad de interactuar para corregir la injusticia y eso a veces nos hace perder la perspectiva de si estamos condenando o no a la persona que efectivamente cometió el crimen. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Vamos a avanzar un poco más. Entonces, esto significa que hay que también apelar a las emociones y evitar que la otra parte distorsione también con sesgos manipulando al tribunal. La siguiente. Y esto es un tema muy interesante. Es un experimento, lamentablemente no les puedo pasar el video, pero es un experimento muy interesante que tiene que ver con justicia. ¿Y qué es la justicia? En este experimento, si lo pudiéramos ver, verían ustedes una jaula con dos monos. El mono de la izquierda y el mono de la derecha. El mono de la izquierda, ¿no? O también dicho, los dos monos les entregan apio para comer. Entonces, los monos para recibir el apio tienen que tomar una piedrita que está dentro, unas piedritas que están dentro y cada vez que ellos entregan una piedra les entregan un apio. Y todo funciona muy bien. Me entregan la piedra, me entregan el apio, me entregan la piedra, me entregan el apio. En un momento, al mono de la derecha no le dan apio, sino le dan una uva que es más rica que un apio. Y al mono de la izquierda le vuelven a dar apio. Y si vieran el video, verían que el mono se indigna y comienza a golpear la jaula y termina devolviendo y tirando el apio de regreso. Se indigna. Los abogados discutimos mucho sobre qué es la justicia. Dar a cada quien lo suyo, pero nadie sabe muy bien qué es eso. Si no define qué es lo suyo, la definición no nos sirve de mucho. Estos monos tienen en la base, o este mono que reacciona de esta manera tiene en la base, un concepto intuitivo de justicia. Hay algo injusto, no se sabe si es justicia distributiva, si es justicia meritocrática, pero algo de injusticia siente que lo indigna. Y si ustedes ven cómo reaccionamos cuando tenemos una situación injusta se darán cuenta que la reacción que viene es la ira. Es decir, la injusticia gatilla la ira y la ira es una emoción cuya función es llevarnos a interactuar para corregir una situación. Cuando nos molesta algo, corregimos. Cuando una persona nos molesta mucho, podemos gritar, podemos insultarla e incluso le podemos pegar para corregir lo que está ocurriendo. Es una reacción emocional. Bueno, la ira gatilla la necesidad de corregir la situación que genera la ira. Esto está estudiado psicológicamente. La siguiente. Y claro, en el fondo, los abogados no estamos muy, no tenemos muy claro qué es la justicia porque tratamos de encontrar que la justicia es un concepto. Puede ser que hay un concepto de justicia, pero yo creo que la justicia es básicamente una emoción. Y en consecuencia, hay elementos emocionales de la justicia. Y ojo, esto no quiere decir que la justicia sea irracional porque evolutivamente yo les pongo un ejemplo. Ustedes están haciendo cola para comprar una entrada y una persona se cuela y se pasa delante de ustedes. ¿Qué sienten ustedes? Ira. Es injusto que se cuele y automáticamente reaccionan para tratar de corregir esa situación. Alguien les ha quitado su derecho y eso los lleva a interactuar para corregir eso. Lo mismo que pasa cuando alguien se mete en tu propiedad. Cuando alguien se mete en tu propiedad, evolutivamente las personas que defendieron su propiedad y que la vieron afectada por otro y reaccionaron, sobrevivieron más. La gente discute si la propiedad tiene o no un origen natural. Si podemos discutir si tiene un origen divino, natural, pero la evolución es natural y entonces la evolución puede conducirnos a reaccionar como injusto ante ciertas situaciones. El ser humano es territorial, es un animal territorial, defiende su espacio y eso posiblemente es ahí uno encuentre la fuente de la propiedad en el carácter territorial y encuentre en la ira generada por una situación de vulneración de ese carácter territorial que tenemos, encuentre la explicación de la propiedad como la conocemos hoy día y de la forma como interactuamos. Lo importante es que uno puede darse cuenta como dice Camaroni que la ira puede ser la quinta esencia de la emoción judicial. Los seres humanos incluidos los jueces se molestan cuando perciben que un agente racional ha cometido un acto ilegítimo. Tal experiencia de ira genera el deseo de reprimir y asignar un castigo y facilita las acciones necesarias para poner en práctica al deseo. La siguiente. Esto básicamente dice lo mismo. La siguiente. Vamos a pasar a esta parte. La siguiente. Y entonces uno puede decir que aquellos individuos o grupos de individuos que se sienten ira cuando alguien toma por ejemplo su propiedad sobrevivieron con más frecuencia como diría Darwin y en consecuencia la propiedad se desarrolló como una institución como una emoción de injusticia que genera una sensación de injusticia y a su vez como una institución como la que es hoy día recogida en los sistemas legales. Y las reacciones de los árbitros funcionan así. Empatía. La empatía es otro elemento importante. Muchos abogados creen que gritando y agrediendo mejoran su posibilidad de persuadir. Eso es un error. Al contrario de lo que se cree el ser empático es decir agradable comprender a la otra parte ser educado con la otra parte suele ser un elemento que aumenta la persuasión porque conecta mucho mejor con los tribunales o con los árbitros o con los jueces cuando uno es empático. El grito distancia y al contrario genera reacciones negativas. La siguiente. Los jueces no son robots y reaccionan frente a personas que les son más empáticas de mejor manera que frente a otros. La siguiente. Y acá les pongo un ejemplo. Este es un experimento que también se hizo se colocó un folleto a la entrada de un cuarto donde las personas iban entrando y les pusieron este folleto que decía 232 millones de africanos mueren de hambre 3.1 millones de africanos de niños mueren al año por desnutrición. La siguiente. ¿Cuánto donarías para resolver este problema? La siguiente. Y a otros se les puso este folleto. Raquia es una niña de 4 años sufre de desnutrición está muriendo de hambre y está la foto de Raquia. Por supuesto que la información contenida en la anterior es mucho más grave muchísimo más grave. La siguiente. Pero le volvieron a preguntar a los que vieron la foto cuánto donarían y cuál creen ustedes que recibió más donaciones. La siguiente. La foto de Raquia recibió 169 dólares de donación promedio frente a 70 dólares de la primera que tenía data posiblemente más impactante. Nuevamente recurro a Adam Smith y Oriero Sentimientos Morales. Adam Smith lo decía de manera muy clara la empatía nos genera ciertas reacciones incluso cuando a alguien le duele algo reaccionamos de esa manera. La siguiente. Ahora lo vamos a ver en un instante. La empatía es colocarse en el lugar del otro y si tú consigues empatía del árbitro con tu cliente mejoras tu posibilidad de convencerlo y de persuadirlo. Así consigues si generas una situación de agresividad donde al contrario te distancias y te vuelves antipático. La siguiente. Porque la empatía es la identificación mental y afectiva con un sujeto con el estado de ánimo de otro. La siguiente. Pero la empatía no es una mera emoción es tiene una base neurológica. Hay unas neuronas que se conocen como las neuronas espejo. Esas neuronas espejo tienen una función muy particular. Se descubrió un experimento con unos monos a los cuales se les colocó unos cátodos en el cerebro y se les daba de comer y se veía donde reaccionaron. Pero de pronto de pronto uno de las personas que le daban de alimentar a uno de los monos comió y el mono generó la misma reacción de satisfacción viendo a alguien que él apreciaba porque le daba comida a comer porque el mono es empático con esa persona. La empatía es aquella situación en la cual nosotros reaccionamos con los mismos sentimientos que otra persona tiene. Por ejemplo cuando tú ves a tu hijo llorar te pones triste. Cuando ves a tu hijo reír te pones alegre. Es más puedes identificar rasgos de su forma de ser de su voz identificas que es así y automáticamente desarrollas una sensación de auxilio hacia él te vuelves empático hacia él. Bueno lo mismo pasa cuando uno está en un tribunal. El tribunal puede identificar señales de empatía. Por ejemplo una cosa que es muy empática es mirar a los ojos. Mirar al tribunal es una forma de transmitir empatía. Preocupación ayuda al tribunal colaboración con el tribunal colaboración con la contraparte lo cual es muy bien vista por el tribunal y eso mejora los niveles de persuasión porque conecta y genera sensaciones gratas en la persona que está recibiendo la información. La siguiente Pasemos a la siguiente porque es un video y esto es lo que les contaba Adam Smith dice ¿Qué tan fuerte es nuestra consideración que concebimos o nos vemos afectados por lo que siente la persona que sufre al ponernos en su lugar puede ser demostrado mediante varias observaciones obvias cuando vemos un golpe a punto de ser descargado sobre la pierna o el brazo de otro naturalmente encogemos o retiramos nuestra pierna o nuestro brazo ¿No les ha pasado alguna vez? Y cuando el impacto se produce lo sentimos en alguna medida y nos duele también a nosotros Mi hermano está acá cerca lo han operado de la rodilla no saben la cantidad de veces que yo siento dolor en la rodilla cuando veo que él hace un gesto Esas son las neuronas espejo que generan un espejo de emociones y eso es muy importante cuando estás tratando de convencer a alguien de algo ser empático porque si tú le transmites emociones generas simpatía con la posición que le estás planteando y eso es un elemento muy importante cuando uno se presenta a un tribunal no gritar no elevar la voz hay que hablar con contundencia sin duda y con claridad pero mostrar empatía al tribunal conexión con el tribunal concentrarnos en el tribunal concentrarnos en contar nuestra historia y explicarle por qué es importante que entienda nuestra historia la siguiente la siguiente la siguiente ¿cómo generar empatía? contando una buena historia la verdad las teorías legales no son muy empáticas la siguiente las teorías legales no son muy empáticas lo que son empáticas son las historias uno se entretiene cuando uno le cuenta una buena historia un buen una buena abogacía frente a un tribunal arbitral es ¿qué historia voy a contar? uno tiene que contar su historia uno tiene que armar una historia una historia atractiva que entretenga que capte y que resalte los elementos emotivos no solamente jurídicos no estoy diciendo ojo que la argumentación jurídica no es importante es muy importante pero tiene que estar montada sobre una historia bien contada que genera empatía que genera simpatía con lo que ha ocurrido para la parte que yo defiendo la siguiente la siguiente la siguiente esto no lo pongo y eso tiene que ver en qué digo cómo lo digo cuándo lo digo la siguiente y para saber contar una buena historia la siguiente lo que emociona como les decía son las historias no los hechos aislados estos escritos dicen el 4 de octubre pasó tal cosa el 5 de octubre pasó tal otra no son empáticos hay que contar una historia como la caperucita y el lobo uno se imagina la caperucita día 1 la caperucita sale día 2 el lobo se lo encuentra día 3 eso no te tira a nadie no engancha con nadie hay que contar el lobo feroz y uno engancha y por eso que a los niños les interesan los cuentos no les interesan los hechos aislados porque no generan empatía y entonces uno tiene que saber contar la historia la siguiente y cómo se cuenta una buena historia ya les había dicho a la de la siguiente tiene que ser creíble entretenida con los argumentos necesarios precisa visual eso es muy importante el powerpoint no debe ser puro texto tiene que mostrar gráficas uno se entretiene más cuando lee un cómic que cuando lee un libro hay libros muy entretenidos sin duda pero es mucho más fácil captar la atención con figuras gráficas líneas de tiempo comparaciones de textos eso ayuda muchísimo a que la historia sea mucho más entretenida la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente y la historia más importante es la del tribunal entonces uno tiene que generar empatía para que el tribunal compre tu historia y la asuma como suya pasemos a la siguiente entonces el arte consiste en hacer que la historia del tribunal sea lo más parecida a la tuya la siguiente escribe y habla como publicista y esto acá les voy a dar un consejo práctico la siguiente la siguiente la siguiente usa un eslogan cuando tienes un caso tienes que ponerle un eslogan a tu caso ¿qué es un eslogan? la siguiente ¿cuál es tu eslogan? la razón no jurídica la razón de sentido común por la que tu cliente debería ganar por ejemplo a una abogada que yo era árbitro en ese caso usó un muy buen eslogan para su caso era una empresa que había tenido una serie de problemas porque era un contrato de construcción y su contraparte no le entregaban los planos no le daban las autorizaciones entonces no avanzaba su eslogan fue esta es la historia sin fin sencillito razón de sentido común por la que mi cliente debe ganar señores miembros del tribunal pónganle fin a la historia sin fin esto no quiere decir que tengas que repetir tu eslogan 20 veces de repente no tienes que decir ni una pero es la idea que tú quieres vender esta historia sin fin tiene que terminar alguna vez yo tuve un caso también que tenía que convencer a un tribunal que ordenara la liquidación de una empresa a nadie le gusta liquidar una empresa pero ¿por qué? porque se pierden puestos de trabajo etcétera etcétera el eslogan que usamos fue más vale un final horrible que un horror sin fin más vale que usted tome esta decisión difícil de liquidar la empresa a que deje que la empresa siga acumulando deuda y siga acumulando pérdidas y siga perjudicando a los acreedores póngale fin a esta historia es preferible un final horrible si es horrible a un horror que no tiene fin y ese eslogan ayuda a vender la idea y si ese eslogan es empático mejor aún la siguiente y en consecuencia tu defensa tiene que ser memorable y por eso tiene que ser una buena historia la gente no se acuerda de datos aislados la gente se encuentra de un relato ¿no? la gente encaja con el relato y eso significa que en la en la en el discurso uno tiene que armar ese relato la siguiente y esto también tiene que ver con otro elemento escribir párrafos cortos esto cuando vas a hacerlo por escrito ¿no? la siguiente ¿qué imagen prefieren? ¿la de la derecha o la de la izquierda? les puedo asegurar que la mayoría han escogido la izquierda ¿por qué? se ve más ligero ¿no? se ve más fácil ya así se ven los escritos cuando te presentan cuando te presentan un escrito con unos párrafos largos y pesados uno se inhibe cuando uno te presenta párrafos cortos es mucho más entretenido uno siente que es más fácil de leer a pesar que el texto sigue igualito de hecho acá les cuento una historia alguna vez más que una historia un tip que alguna vez me comentó una persona que es especialista en redacción cuando uno lee grandes volúmenes de información tiende a leer en diagonal ¿cómo se lee en diagonal? comienzan a leer las primeras dos líneas y si no hay nada interesante te salen al siguiente párrafo ¿no han hecho nunca eso? y a un árbitro que tiene que leer escritos de 200 páginas hace lo mismo si ustedes hacen párrafos largos a la hora de saltarse al siguiente párrafo se va a saltar 10 líneas si ustedes hacen párrafos cortos se salta una línea o ninguna entonces consiguen que lea mucho más usando párrafos cortos que párrafos largos y es bien sencillo hacer párrafos cortos ponen enter a la computadora y automáticamente parten el párrafo y se van a dar cuenta que no pasa nada y que se lee perfectamente bien y eso va a hacer que el texto sea mucho más atractivo para quien lo lee la siguiente evitar el uso de conectores esto lo va a tocar muy rápidamente los abogados tendemos mucho a usar conectores es decir sin embargo a mayor abundamiento la siguiente y los conectores la verdad no contribuyen mucho al texto y así le hacen perder contundencia pasemos a la siguiente pasemos tomas vamos al siguiente párrafo claro esto es un párrafo el siguiente perdón la siguiente la siguiente este es un párrafo persuasivo de un escrito real la primera versión es como lo trajeron primero antes que yo lo revisara la siguiente está yendo ahora bien ABC y los demás contratistas que estaban bajo su responsabilidad realizaron acciones que al interferir con el programa en ese sentido la contraparte miren lo que pasa si borro los conectores la siguiente no pasa nada y el texto es mucho más fluido y más directo ABC o los demás contratistas que estaban bajo su responsabilidad realizaron actos que al interferir en el programa y trabajo de implementar a generar un impacto negativo la contraparte se comprometió el conector no ayuda no estoy diciendo que nunca se usa un conector puede ser que sea necesario pero tendemos a abusar del conector y el conector le hace perder fuerza al texto y hace que el texto se sienta más distante el otro es más contundente la siguiente y este voy a ver voy a ponerles dos ejemplos más y con eso ya pasaríamos a las preguntas este se llama el anclaje este es otro sesgo que es el anclaje el anclaje es la capacidad que tengo de fijar una idea en alguien utilizando por ejemplo un número la siguiente y voy a explicarles el efecto anclaje con un ejemplo real que este experimento lo apliqué yo aunque se basa en otros experimentos similares la siguiente usted lo apliqué a un grupo similar a ustedes les coloqué el ejemplo pasemos a la siguiente vamos a avanzar una más pasemos a la siguiente aplicación práctica este es el ejemplo yo le mandé unos correos a grupos como ustedes y les pedí que resolvieran este caso lo que pasa es que todos creyeron que habían recibido el mismo caso pero no el caso tenía ligeras diferencias el caso era que Pablo conductor de una empresa de transporte y Martín es un niño que va al colegio cuando intentaba cruzar la pista Martín es atropellado por el camión de Pablo Pablo iba exceso de velocidad como consecuencia del accidente Martín ha quedado paralítico su familia ha demandado a Pablo y a la empresa de transporte usted es el árbitro o el juez que tiene que decidir el caso y ya sabe que va a declarar fundada la demanda que es responsable pero le queda pendiente definir la indemnización y lo que usted quiere hacer la ley lo permite es fijar un daño punitivo es decir una especie de indemnización sanción para que no se vuelvan a repetir estos hechos entonces asume que la ley permite fijar libremente una indemnización que sea compensación más penalidad pero lo separamos en tres grupos al primer grupo solo se le pusieron estos hechos como están en la lámina al segundo grupo que se le llamó grupo anclaje se le puso un ancla se le dijo que en el pasado los jueces habían dado indemnizaciones de 750 mil dólares y al tercer grupo se le puso un anclaje absurdo el camión de pablo vale 8 mil dólares que tiene que hacer el valor de pablo con el valor de la indemnización nada lo primero sí lo segundo tiene nada que ver fíjense el resultado la siguiente el grupo de control es decir los que no tenían ancla fijaron una indemnización de promedio de un millón 290 mil dólares el grupo anclado con 750 mil puso una indemnización de un millón 150 mil al grupo que se le dijo que el camión valía 8 mil dólares solo fijó una indemnización de 187 mil con un ancla absurda es decir nuestro cerebro a veces nos engaña y no nos hace razonar adecuadamente porque vemos un número y el número nos jala y los abogados lo saben por eso que los abogados inflan las indemnizaciones de las demandas para tratar de impresionar a los jueces o a los árbitros la siguiente voy a pasar no voy a ver el 6 sino voy a ver el caso 7 vamos a pasar varias láminas para ir y con eso terminamos la siguiente la siguiente perdón no la siguiente la siguiente no vamos a pasar al 8 perdón disculpen la siguiente y con esto voy a terminar ya a ver la siguiente va a haber dos más con eso terminamos y pasamos a las preguntas la siguiente acá no voy a pasar el video pero este es un ejemplo de dos carros que chocan ya y se les pasa este video a varias personas las personas ven el video y al final les preguntan a qué velocidad venía el carro al momento del choque pero lo interesante es que le cambian la palabra a unos les preguntan a qué velocidad venía el carro cuando aplastó al otro a qué velocidad venía el carro cuando colisionó a qué velocidad venía cuando chocó a qué velocidad venía cuando golpeó a qué velocidad venía cuando contactó vieron el mismo video esto se incorpora al momento que se les pregunta la siguiente las velocidades fueron totalmente distintas cuando uno usa un verbo más agresivo la velocidad percibida es 10 millas superior a cuando uno utiliza un verbo menos agresivo esto es importante cuando uno interroga un testigo las palabras que uno utiliza para interrogar o para preguntar o las que usa en una exposición pueden marcar o hacer generar imágenes totalmente distintas e influir en la memoria de las personas la siguiente pasemos pasemos la siguiente 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 y esta es la última la regla de tres esta es muy interesante es muy práctica y todos la tenemos la siguiente con esto termina usen la regla de tres ¿qué cosa es la regla de tres cuando vas a alegar? la siguiente nuestro cerebro no organiza la información como quiere sino como está diseñado por alguna razón que nadie sabe organizamos la información en grupos de tres la siguiente vine vine vi y vencí tres ¿no? la siguiente Lincoln el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo son tres la siguiente esta es bien interesante la que viene esta es la frase famosa de Churchill esta es la frase original les prometo sangre sudor esfuerzo y lágrimas ¿ustedes acuerdan la frase así? o no no se la acuerdan así se la acuerdan como sangre sudor y lágrimas la convirtieron en la de cuatro la convirtieron en tres es la que se acuerdan la siguiente la siguiente hablan del ABC cuando hablan del ABC es el ABC la Santísima Trinidad son tres es más cuando ustedes le quieren decir a uno de sus hijos que se porte bien porque está haciendo algo mal ¿cómo le dicen? a la una a las dos y a las tres ¿por qué es así? no se sabe pero así organizamos la información si ustedes colocan la información agrupada de tres tengo tres razones por las cuales él no tiene razón la otra parte debe perder el caso uno tal cosa dos tal cosa tres causan más impacto tienes cuatro razones no importa agrupalas en tres y vas a ver que eres más persuasivo este es un ejemplo de un escrito miren un escrito la primera vez dijimos la otra parte no ha probado cuál es la causa del incendio la otra parte no ha alegado no ha presentado y ni siquiera ha ofrecido pruebas sobre la causa del incendio ¿cuál le suena más persuasivo? el golpe de tres ¿no? la siguiente bueno y esto es lo que quería compartir con ustedes este es un esquema de un escrito que se hizo justamente agrupando en grupos de tres todo el escrito ¿no? agrupar capítulos de tres y luego dividirlo en tres y siempre hasta ojo si un día tienen que hacerlo en cuatro no pasa nada es simplemente es sin embargo sí tener consciente que la agrupación en tres tiene un mayor impacto bueno les agradezco mucho la atención y quedo a su disposición para las preguntas cuestiones comentarios que estimen Martina yo lo primero que quisiera preguntar es la gran crítica que le han dado a los que utilizan la psicología con el derecho dicen bueno o sea es una herramienta es un mecanismo pero dicen ok estamos dando herramientas que pueden generar un incentivo perverso para persuadir o convencer una historia que no es cierta es decir por el uso de las emociones por el uso de evidencia gráfica o por simplemente tener una mejor historia que tal vez no siendo la verdad o sea ¿qué opina usted al respecto de esta crítica? es decir es algo que nos parece muy interesante pero no también al igual que todo ha tenido sus detractores que vienen y tienen un punto interesante es decir estamos tratando de jugar para lograr llegar a un punto que queremos a ver primer punto y creo que es importante esto ya existe existe hace años se usa hace años intuitivamente muchas veces y no somos conscientes de que existe o no somos conscientes de cómo existe entonces lo primero que yo te diría es el cerebro humano es así o sea tiene condicionantes de este tipo y en consecuencia no saberlo yo creo que es un error no estudiarlo es un error ese es el primer punto el segundo punto lo que dices es cierto como toda herramienta se puede mal utilizar ojo el razonamiento jurídico puede ser utilizado de las maneras más perversas imaginables cuántas veces no has visto razonamientos alambicados basados supuestamente en teoría jurídica que se usan para sesgar una decisión entonces lo que uno tiene que tener es el manejo de las herramientas que se utilizan y el otro elemento importante es que las emociones yo creo si forman parte del concepto de justicia mucha gente digamos critica el que se usen elementos distintos a la razón mucha gente defiende que los árbitros tienen que ser absolutamente racionales yo no comparto esa visión yo creo que nuestro cerebro el ser humano está equipado con una serie de herramientas entre las cuales están las emociones y las emociones pueden ser buenas para decir cosas recordemos son producto de la evolución son producto de cómo hemos desarrollado ciertas cosas que en el fondo son buenas y explican nuestro éxito desde el punto de vista evolutivo y acá regreso al concepto de justicia el concepto de justicia para mí es principalmente emocional desarrollado a través de herramientas que están en nuestro cerebro entonces conocer qué cosa es la justicia es útil para cualquiera uno de los problemas que se enfrenta cuando se plantea el uso de inteligencia artificial para decidir casos es que todavía no sabemos incorporar la inteligencia artificial para ahí se está hablando de los árbitros digamos computadoras o los árbitros virtuales o los árbitros de inteligencia artificial uno de los problemas es que no le puedes incorporar emociones yo creo que las emociones tienen mucho que ver con lo que es correcto con lo que es incorrecto a veces no lo podemos explicar bien pero lo sentimos y entonces cuando uno elimina estos elementos por supuesto que se pueden mal utilizar como todo pero conocerlo saberlo y eventualmente utilizarlo de manera responsable dentro de principios éticos como debe utilizarse todo en el derecho yo creo que es es necesario y yo creo que es útil y nuevamente esto es simplemente el estudio de cosas que los abogados hacen hace mucho tiempo perfecto muchas gracias por su tiempo y tenía una duda ¿qué tan recomendable es como abogado de parte o en qué medida se recomienda enfocarse en estos aspectos que como usted ha dicho ya han estado presentes desde hace tiempos en los arbitrajes pues creo que a todos nos ha pasado que nos quedamos obsesionados y sobre analizando cada pregunta cada mirada cada gesto de un árbitro por ejemplo en una audiencia y con colegas incluso hemos discutido qué tan beneficioso resulta que nuestras próximas acciones se encuentren condicionadas por ese pequeño gesto que quizás no fue más que eso a ver esa es una muy buena pregunta porque nuevamente me regresa un poco a la pregunta anterior ¿no? eso existe o sea si nosotros tenemos limitaciones para más que limitaciones capacidad para leer los gestos es todo lo contrario tenemos una capacidad natural ¿no? o sea cuando tú imagínese una pareja ¿no? llega tarde uno de ellos a la casa y el otro le pregunta ¿dónde has estado? y el otro le dice con mis amigos en no sé qué mírame a los ojos ¿no es cierto? no se ha pasado ya eso eso es psicológicamente demostrable cuando las personas te miran a los ojos y mienten nosotros intuitivamente lo podemos descubrir por supuesto que no todos son iguales entonces no necesariamente un signo de hecho cuando yo no me acuerdo a qué lado se mueven los ojos pero cuando una persona está recordando algo sus ojos se levantan hacia arriba no he visto pero se levantan hacia el lado derecho si no recuerdo mal eso es porque estás buscando en tu memoria si se levanta hacia el lado izquierdo estás buscando en tu imaginación estás inventando ¿no? por supuesto que esto no es no puedes condenar a una persona porque me levantó los ojos a la derecha o a la izquierda pero eso nosotros lo sabemos intuitivamente lo descubrimos eso se llama los crits los crits son no recuerdo qué significa la crónica pero son nuestra capacidad de leer estos signos que dichos de pasos han sido una también evolutiva porque el ser humano es el único ser capaz de mentir con palabras nadie ha desarrollado un lenguaje tan sofisticado que permita mentir solamente el ser humano entonces cuando tú mientes el ser humano puede descubrir la mentira con los gestos y eso te protege porque te permite descubrir que alguien está mintiendo entonces esto de leer al tribunal si es posible ojo con cautela porque no todos reaccionan igual hay gente que no se le puede leer yo trabajo mucho profesionalmente en competencias de MUT que son simulaciones de arbitraje con actores de teatro perdón con directores de teatro y es muy interesante porque los actores los directores de teatro son como los psicólogos ellos trabajan en generar emociones y en leer emociones porque ellos tienen que ver cómo la cara del actor transmite la emoción o cómo el público reacciona a una situación y es muy interesante cuando yo estoy con este director y mira el tribunal me dice se da cuenta al toque muy rápidamente quién está a favor de tu oposición y quién no por supuesto que se puede equivocar pero tiene herramientas para hacerlo y algunos te dicen esto no lo puedo leer hay cosas por ejemplo cuando tú te agarras así es el signo de que no te gusta lo que te están diciendo no siempre puede ser que te está picando la cabeza y has hecho esto pero puede ser un indicador de que algo está mal esto y saben cuando yo estoy en una audiencia y siento que el orador es aburrido volteo miro a todos y todos están con la mano en la cara entonces hay cosas que se pueden leer otra cosa que es muy importante cuando lo lees no le crean al sí y no eso no es buen indicador el ser humano razona en un diálogo introspectivo te preguntas a ti mismo y te contestas en consecuencia el sí y el no no es lo que hace afirmación necesariamente positiva lo que te están diciendo depende de las circunstancias muchas veces se está diciendo qué tonterías se está diciendo este signo qué tonterías se tiene que tener mucho cuidado de cómo lo lees pero un signo que sí es muy bueno es este cuando tú entras a un bar y te interesa una chica y te acercas a la chica la chica está perpendicular al bar y tú le dices hoy te invito un trago la chica te mira así gira la cabeza no te vuelve a regresar y tú dices no pero vamos a conversar y le comienzas a meter le entra y te comienzas a conversar hay un momento en que la chica hace esto o el chico hace esto se voltea y se pone frente a ti ese giro de cuerpo es un signo que se lee como ya conecté ya conecté contigo y los árbitros pasan lo mismo tú estás hablando usualmente los arbitrajes es una mesa en uno el tribunal está arriba y las partes están al costado y el tribunal está perpendicular pero si el tribunal comienza a interesarse comienza a girar si los tres giran te están captando te están prestando atención están enchufados con lo que estás diciendo y el mejor estilo y eso tiene que ver con la empatía no es el estilo agresivo sino es el estilo conversacional que es que tú desarrollas la capacidad de hablar como si estuvieras conversando entonces es muy empático el ejemplo que yo siempre uso es háblale al tribunal como si estuvieras tomándote un café con una persona que respetas mucho y si el tribunal gira es que has conseguido tu objetivo te están prestando atención y están siendo empáticos y tú estás siendo empático con él no sé si eso contesta tu pregunta primero a Alexander y después va Andrés muchas gracias profesor un saludo hasta allá y también un saludo a los que están en la universidad es una comunidad muy pequeña entonces todos nos todos nos conocemos yo comparto digamos la base en la que está fundamentada toda esta teoría el behavioral law and economics la escuela realista digamos de Jerome Frank y creo que si es práctica también a mí me gusta mucho en lo que puedo utilizarla en cuando puedo también leí la tesis esta que asesoró de comunicación persuasiva para el litigio arbitral entonces estos elementos de teatro también son muy útiles pero mi pregunta ahí es nuestra profesión es especialmente conservadora y se respetan mucho las antiguas fórmulas arcaicas la forma de dirigirse al tribunal y hacer las exposiciones y para algún sector el agregar estos elementos de teatro podría ser percibido como informal o como poco serio en algunos casos lo que me gustaría saber es qué experiencias ha tenido en eso no sólo no sólo el resto de integrantes del equipo y los árbitros sino que los clientes que podrían percibir que lo que hay ahí es un poco de falta de formalidad en es es una excelente pregunta porque me ayuda quizás a no sé si la palabra es moderar pero explicar mejor a lo que yo me refiero el uso de estas herramientas no significa que tu presentación va a ser teatral o teatrera al contrario acuerden lo que les he dicho conversar con una persona a la que respetas mucho eso implica un ámbito de formalidad que tienes que respetar porque puede ser mal percibido entonces es muy importante que no juegues este juego como pararte y hacer un show ¿no? y gritar y mover los brazos de esta manera si ustedes ven los equipos que entrenamos con Malcom Malca que es quien escribe el libro que tú que tú has mencionado no hacen eso no lo hacen de ninguna manera es más son bastante formales empáticos pero formales las herramientas te sirven para manteniendo el espectro en el cual tú vas a presentar el ambiente que vas a presentar mantengas la característica persuasiva y evidentemente si tú quieres ser empático lo que no debes hacer es romper un patrón que es considerado convencionalmente aceptable entonces yo no planteo que uno grite o suba al contrario justo les dije no griten conversen conversen de manera muy respetuosa pero conversen y de hecho cuando el tribunal se engancha y comienza a dialogar es la mejor parte de las audiencias cuando tú conversas con el tribunal entonces por ejemplo la gente de teatro lo tiene muy claro tú puedes tener una acción una actuación sobreactuada pero tú puedes tener una actuación muy conservadora lo importante es identificar las herramientas que te permiten lograr la gente de teatro lo dice así básicamente el teatro dice con la palabra se hace la palabra es verbo y no solo es el verbo hablar son otros verbos entonces con la palabra tú seduces enamoras asustas ruegas pides explicas describes o persuades y todos los demás verbos que se le pueden ocurrir y cada una de estos verbos tiene acciones diferentes o formas de acción diferentes o sea la palabra decir apaga la luz no es lo mismo que decir me apaga la luz tiene una connotación distinta a la palabra porque la forma como tú la actúas genera un impacto entonces tienes que encontrar cuál es acá el verbo básicamente principalmente es persuadir el de los testigos suele ser explicar el del abogado suele ser persuadir entonces la pregunta es cuál es el conjunto de acciones que para esa audiencia es más persuasivo de repente para otra audiencia una audiencia más no sé menos lega en derecho tienes que usar otras herramientas pero para un árbitro que como bien dices suelen ser conservadores como los jueces que suelen ser conservadores tienes que modular el discurso y armarlo de una manera en la que entonces por ejemplo cuando yo les digo de un eslogan por eso les dije no repiensas el eslogan 20 veces lo dices una vez y explicas qué significa y lo pones en contexto ¿no? y tienes que tener mucho cuidado en ser empático con tu eslogan que no sea insulto yo una vez cometí un error lo cometí con mi socio hicimos un powerpoint y dijimos el pez por la boca muere lo cual estaba bien pero pusimos una imagen de Nemo en la pantalla y al tribunal no le gustó al tribunal no le gustó ¿no? era estábamos en proceso evolutivo de descubrir todas estas cosas ¿no? y hemos aprendido muchísimo de que ese tipo de figuras esos fuegos artificiales exagerados no son necesariamente buenos lo que tienes que saber es modular si tú lees el libro de Malcom es lo que explica Malcom no plantea acciones teatrales agresivas o exageradas al contrario te plantea utilizar la herramienta del actor para entender lo que hace el abogado no sé si eso contesta tu pregunta gracias profesor tenía una tengo un comentario que me parece interesante porque aquí estamos en una universidad donde tendemos a a premiar las actitudes racionales y y las ideas que nos ha presentado hoy nos dan muchos cuestionamientos y el primero que quería traer pues de eso se trata creo que hacerse preguntas ¿no? es el himno de la universidad y la segunda estrofa o la tercera bueno una de las estrofas a la mitad dice la justicia es anhelo de todos no es el hombre el odio del hombre agraviado ni se busque con lodo con fuego cimentar algo que está ensagrado me pareció muy cuando usted estaba mencionando sobre la justicia y las emociones me pareció muy chistoso acordarme de esto porque lo cantamos aquí por lo menos una vez al año y y entonces me pareció que que vale la pena retom pues explorar estos con fines del saber y del del actuar humano yo creo que es sumamente importante entender la relación entre la psicología y la justicia y el derecho eso es ineludible ahora usted lo ha planteado tan tan claramente que que aunque tal vez algunos no estemos de acuerdo lo mínimo que podemos hacer es irlo a estudiarlo ¿no? e investigarlo entonces sí sí completamente de acuerdo con usted que hay que hay que entrarle a esto sea que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo no no podemos no no hacernos los locos de esto después de que nos la ha presentado usted esta esta cuestión y y entonces a mí dado que somos tendemos a ser los abogados más racionales y más conservadores me da la impresión de que ese es un excelente argumento para la inteligencia artificial los juzgados de inteligencia artificial en particular la la posibilidad de escoger que seamos juzgados por tribunales de inteligencia artificial pues por máquinas me da la impresión de que eso tiende a usar más la información que está ahí y usar menos la emoción una pregunta ¿cómo hacemos cuando no sé si aviso usted en la los cómicos ingleses hay hay cosas muy chistosas ¿no? de me acuerdo una de estaba este Mr. Bean ¿no? el personaje de Mr. Bean ¿cómo se alguna se lo voy a mandar para que pueda ver pero no, sí me encanta Mr. Bean o sea me conozco casi todos su ¿qué pasa cuando los dos abogados saben esto ¿no? ¿qué pasa cuando los dos abogados están plenamente conscientes de esta situación? ¿cómo porque eso estamos como suponiendo un poco que una parte no conoce muy bien el otro abogado sí conoce bien entonces ¿pero qué pasa cuando los dos son cuando los dos conocen esta situación? Gracias hay varios elementos en lo que dices que me parecen muy interesantes y al final voy a lo de tu pregunta ¿no? y a ver yo tenía una evolución yo fui un bueno soy todavía un lobo en economics que fue evolucionando de Chicago al austriaco digamos que básicamente tiene un planteamiento muy 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 racionales ¿no? o sea es bastante racional y cuando fui descubriendo esto yo tuve cierta resistencia al behavioral a lobo en economics y decía no esto no me termine de convencer porque atenta contra la razionalidad pero ya cuando cuando tú profundizas un poco tomas en cuenta dos cosas uno la evolución es un proceso accidental porque la evolución no ocurre porque alguien bueno digamos si uno cree que hay una inteligencia divina que la orienta perfecto pero es un proceso que a pesar de que es accidental porque ocurre por mutaciones ¿no? va sin embargo perfilando un resultado consistente con la racionalidad o sea los zorros son blancos en la nieve no porque alguien diseñó un zorro blanco sino porque evolutivamente el zorro fue sobreviviendo más cuanto más clara era su piel y entonces se produjeron se reprodujeron y arrojó un resultado racional de actos que no tienen ningún elemento racional estas emociones de las que hablamos también son evolutivas y en consecuencia por eso es que Kahneman Kahneman si no recuerdo mal lo dice hay una racionalidad profunda y una racionalidad consciente es decir estos elementos con los cuales nosotros reaccionamos por ejemplo un incendio salgo corriendo es racional profundo lo que pasa es que está diseñado en nuestro sistema en nuestro sistema mental para que funcionara automáticamente porque si me pongo a pensar qué hacer frente a un incendio imagínate que no tuviéramos emociones me quemo porque mientras analizo qué hacer y no tengo miedo me quemo entonces uno tiene estos elementos que tienen una evolución racional claro que no es la razón pero que es consistente con un presupuesto racional y es un primer punto que es importante tenerlo cuenta por supuesto que también puede ser consistente con un principio de racionalidad nosotros todos tenemos instintos comunitarios que explican la familia y hoy día creo que uno de los problemas que tenemos es que la sociedad económicamente ha evolucionado más rápido que lógicamente y entonces hoy día se ha vuelto como el sentimiento comunitario se ha vuelto como un sentimiento masivo que las empresas están obligadas a ser solidarias con todo el mundo pero eso y eso dicho de paso tiene una fuente emocional emotiva que está en nuestra caja de herramientas oye los demás claro cuando estás en la caverna y no hay mercados tu única salvación frente a un riesgo es la comunidad entonces ahí se desarrollan espíritus y eso ha quedado hasta la familia por eso es que la madre protege al niño sin una transacción de mercado el niño no tiene que pagarle por alimentarlo la emoción comunitaria el instinto materno te protege y es como ustedes leen la teoría de los sentimientos morales Adam Smith lo dice así lo dice con toda claridad dice que bueno sería que todas las colaboraciones necesarias se logren a través del amor la generosidad pero eso no es posible en la gran sociedad bueno y eso hay que tenerlo en cuenta hay que considerar todos estos factores ahora que pasa cuando los dos lo utilizan no que a mi me parece muy bien este es como decir oye no tenemos que saber bien derechos entonces uno dice bueno uno sabe más derecho constitucional que el otro y en un caso constitucional oye puede ser que uno sepa mucho constitucional y el otro casi nada lo ideal sería que los dos supieran para que el derecho de defensa de sus clientes esté bien protegido lo mismo pasa con esto yo creo que conocerlo te da las herramientas y creo que es bueno difundirlo como algo general te da las herramientas y eso es muy interesante en Perú este asunto del uso de destrezas legales teatro psicología se ha difundido mucho y me parece muy bien que se difunda como el Logan Economics en su momento porque le da herramientas a los abogados para poder enfrentarse unos con otros con igualdad de armas digamos entonces yo creo que debe ser parte del conocimiento general y nuevamente pueden ser muy mal usados reconozco yo una persona que tiene muy buen manejo de sesgos puede efectivamente engañar a alguien pero también ustedes habrán escuchado varias veces los abogados que inventan latinagos que no existen para tratar de convencer y yo lo comento más de una vez me quedo sorprendido cuando me digo ¿y ese latinago que has hecho? no, me lo acabo de inventar entonces claro todo se puede usar mal todo se puede usar mal y ahí digamos a ver las herramientas y el conocimiento no es un sustituto de la ética se complementa con eso o sea si tú no tienes un pensamiento por supuesto puedes usar mal todas las herramientas que te da pero eso no significa mejor estar en la ignorancia para que no usen mal las cosas porque con ese argumento al contrario perdemos la posibilidad de hacer mejor las cosas yo voy a hacer una pregunta que creo que toma un poco de varias cosas que han preguntado y que quizás son varios matices de una pregunta pero la mía está enfocada un poco en la experiencia y es que cuando usted como árbitro detecta y se lo planteo específicamente en su experiencia que alguien está usando esta herramienta y está persuadido eso no le hace pensar o ser suspicaz de decir estoy persuadido por el argumento o por la herramienta o no le añade esa capa digamos usted que ya conoce la herramienta y si no usted quizás nos puede compartir si otros colegas con quienes ha compartido tribunal han tenido esa misma sospecha cuando detectan que usan una de estas herramientas y son tan evidentes que al final puede llegar a tener un efecto un poco contraproductivo porque se vuelve motivo de sospecha no sé no sé si lo que me convence es el argumento o la forma en la que me la están planteando a ver es una buena pregunta porque y un poco está en el mismo ámbito de usualmente el rechazo es porque uno percibe que hay algún tipo de manipulación o conducta indebida en el uso de la herramienta tiene que y ahí comienzas a entrar al lindero del uso ético de las herramientas yo te contestaría diciendo yo no solo creo que a ver usar un buen castellano correcto es un elemento persuasivo los errores a la hora de hablar los errores gramaticales o los errores de construcción te hacen perder persuasión ¿por qué? porque el que te está escuchando detecta el error y se distrae entonces uno tiene que hablar un buen castellano tiene que hablar un buen español hacer una buena construcción el español es una herramienta comunicativa esta también es una herramienta comunicativa y como tal digamos es útil si es que es bien utilizada y es bien manejada y es útil saberlo tanto para usarla correctamente como para vacunarse contra el uso incorrecto de la herramienta lo que dices es totalmente cierto en general el mundo arbitral es un mundo muy conservador en general los árbitros suelen ser personas conservadoras y los árbitros exitosos suelen ser conservadoras siempre están al medio de todo entonces claro suelen ser personas que no les gusta que les hagan mucho apaviento que dicen creen que no están sesgados yo yo he estado con árbitros de todo tipo con experiencia de los más experimentados del mundo con menos experiencia de distintos países de distintas culturas todos creen que no nada los sesga y te digo todos los sesgan todos son sesgados en algún nivel todos somos sesgados por distintas razones entonces conocer la herramienta o sea yo la ventaja que tengo muchas veces contra otros no tienen herramientas es que digo no no este es sesgo de retrospectiva esto es sesgo de retrospectiva o sea yo tengo que ir más allá yo no me puedo entonces mi colega me dice no pero mira si ahora se sabe estás usando la herramienta que tenía hoy día estás usando el conocimiento que tú tienes hoy pero eso no lo sabía el fulano cuando desarrolló la conducta entonces a mí me ayuda mucho eso a mí me ayuda o sea yo he visto gente o sea a mí me han hecho llorar una vez un capitán de un barco para tratarme de convencer de que el barco sabía era un barco que lo acusaban era una compañía de seguros que decía que el barco lo habían hundido y el capitán contó la historia del hundimiento y se echó a llorar dicho ese paso era un muy mal actor con lo cual fue claro que estaba llorando pero estaba llorando mal porque estaba fingiendo pero eso es terrible o sea de hecho perdieron el caso de hecho perdieron el caso no persuadieron a nadie entonces claro lo que dices es correcto depende pero si tú ves ser conversacional por ejemplo que son las cosas que yo propongo estar hablando como estamos hablando en este momento con el tribunal donde tú reflexionas con un nivel sencillo con una gestualidad controlada no exagerada con un manejo de manos que ayuda a explicar las cosas que le ayuda al tribunal a entender ahora hay justo una pregunta en el chat que aprovecho para contestarla de María Lilia que me dice y en el mundo virtual en el mundo virtual por ejemplo hay que tener mucho cuidado con las manos porque las manos no se ven igual cuando haces esto donde colocas la cámara y esto es bien importante miren hay gente o sea yo estoy en audiencias donde la cámara está así ¿no han visto? ya esto en el cine se usa para generar terror ¿no? la imagen de abajo por alguna razón se usa entonces tú asustas cuando eso o sea distorsiona las cosas entonces por ejemplo saber manejar la herramienta visual que es una otra forma de comunicación es perfectamente legítimo es perfectamente legítimo el uso de la luz cuando hemos tenido audiencias virtuales en arbitrajes cuidamos mucho el tema de la luz el estar centrado la forma de usar la voz ¿por qué uso esto? porque cuando no se escucha con nitidez se pierde persuasión todas esas herramientas son legítimas entonces no creo que ningún árbitro diga no, él le usa está poniéndose esto para impresionarme más puede ser que hay alguno que lo haga así entonces ahí mi punto es sí hay que tener cuidado como todo tienes que usarlo de una manera adecuada en una nóstera conservadora tienes que entender a tu audiencia y pensar cómo actúas con esa audiencia las audiencias son distintas y actúan diferente entonces tú un programa para niños o un programa para digamos la audiencia de The Crown no es la misma audiencia que tú usas para Rick and Morty es decir son audiencias creadas de manera diferente y tienen una estructura comunicacional el arbitraje tiene su estructura comunicacional con la cual hay que tener cuidado para poder hacer bien tu trabajo bien le hago una consulta yo una vez leí un autor Facundo Manes que es argentino neurocientífico que explicaba que la decisión en general tiene un componente de casi un 80% emocional obviamente marcado por todos los sesgos cognitivos retomando lo que decía Andrés sobre la inteligencia artificial y la ventaja de la inteligencia artificial sobre eso me fui a la película Zully en donde reproducen el accidente aéreo y bueno hacen la comprobación del accidente desde la inteligencia artificial y la comprobación del accidente desde el manejo humano del mismo accidente comprobando una diferencia que se basaba en la experiencia humana y en el error humano desde esa mezcla de sesgos cognitivos experiencia humana y tomando obviamente que cada árbitro está sesgado por su antropología o por su cultura nacional y las partes en el arbitraje también ¿cómo podríamos hacer una distinción o no sé si una evaluación de ventaja y desventaja entre la decisión artificial y la decisión humana pero por lo menos sopesar esas diferencias y qué es lo que usted considera al respecto a ver el ejemplo de Zully es un excelente ejemplo dicho hace paso es un ejemplo justamente del sesgo de retrospectiva porque a él lo juzgan considerando la alternativa estudiada por otros pilotos o análisis de máquinas que decían que hubiera podido llegar a un aeropuerto y aterrizar y no aterrizar en el río Hudson y Zully hace algo que es muy lógico que además yo he visto el video original que es muy parecido al de la película muy muy parecido es mucho más largo mucho más largo menos claro la película evidentemente pero básicamente lo que dice es el ser humano tiene que tomar una decisión tiene que calcular el error y tiene que tomar la decisión en función a un lapso de tiempo que no tiene una máquina entonces no y más porque a él lo hacen comparar con inteligencia artificial y con pilotos que ya sabían que les iban a golpear los pájaros entonces decían yo ya sabían que tenían que hacer y él le dice no 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 tienen que darle un espacio porque las personas tienen que pensar si se equivocan o no se equivocan y pueden no tomar la mejor decisión porque no pueden tomar las decisiones automáticamente entonces desde ese punto de vista yo 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 digamos básicamente lo que diría es es difícil es difícil yo sí creo que el factor emocional es importante en la decisión el factor emocional evidentemente revisado por la razón es lo que dice Adam Smith curiosamente sin haber tenido todas estas herramientas Adam Smith lo que te dice es la primera reacción es emocional como lo es ¿no? y la segunda es el espectador imparcial la razón mirando evaluando y diciéndote ¿estás seguro que esto es lo que tienes que hacer? ¿no? y y lo que estas cifras que dice 80-20 varían porque depende mucho del tiempo si 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 yo fuese un juez de estos que tienen que decidir en la misma audiencia ¿no? posiblemente mi decisión va a ser más emocional que si soy alguien que tiene 6 meses para redactar un laudo es diferente porque los elementos racionales permiten el espectador imparcial afecta mucho más tiempo las emociones filtra mucho más cosas entonces te ayuda a quizás pero por otro lado el elemento emocional para mí es importante muchas veces las emociones están vinculadas a lo correcto o lo incorrecto entonces te ayudan a decir oye pero esto no es correcto ¿por qué? no me parece correcto ¿no? este como usted hay una teoría jurídica se usa mucho en el arbitraje que es la teoría de los actos propios ¿no? y la gente dice pero ¿por qué? y nadie sabe bien qué es mi esposa Cecilia Daniel ha hecho una tesis ahorita sobre la teoría doctoral sobre la teoría de los actos propios con la conclusión de que la verdad no sabemos bien qué cosa es ¿no? pero cuando uno ve el acto de los actos propios tiene una base emocional oye tú no te puedes contradecir y eso es emocional yo me imagino en las cavernas lo importante que era no contradecirse donde no había documentos contratos nada y y y vienen con nosotros agarren a uno de sus hijos que un día agarró una manguera y comenzó a jugar con el barro en el jardín y a ustedes les pareció muy gracioso ay qué lindo cómo juegan con el barro y un día no les gustó y se molestaron y qué les dice a tu hijo pero si tú me dijiste que sí podía o tú nunca me dijiste que no les dicen eso y ellos no han estudiado derecho de teoría de actos propios porque digamos ellos están no todos tenemos interiorizado eso la teoría de actos propios en mi opinión es una derivación de una emoción o un sentimiento de que contradecirse es malo que tiene un contenido valorativo importante la confianza es importante y a partir de ahí ya lo hemos convertido en una teoría jurídica pero es bien interesante ver que no se puede separar las dos cosas que las decisiones no es que son racionales son emocionales racionales al mismo tiempo y tienen elementos de las dos cosas y yo creo que las dos se complementan entonces cuando vas a la inteligencia artificial de la cual yo soy un gran defensora yo sí creo que es posible mejorar muchísimo los sistemas y que uno de los retos de la inteligencia artificial es como incorporar estos elementos o así valorativos o valorativos que se incorporan a través de las emociones pero también se puede yo creo que se puede hacer si un cerebro que es un proceso químico físico lo puede hacer algún día una máquina podrá hacer y poder o sea podremos duplicar las consecuencias emocionales entonces el punto es depende de qué inteligencia artificial y en qué momento yo sí creo que la inteligencia artificial sin emociones es incompleta pero es una herramienta muy útil porque te ayuda a entender bien que los procesos tienen una cierta lógica y la lógica es importante porque le da seguridad a los procesos de decisión en cierta forma notaba que cuando hablábamos le estábamos dirigiendo como a los abogados y en cierta forma también a que los jueces tuviesen propia conciencia algunos hablaban también de que los jueces son bastante conservadores pero también Andrés hablaba también de las universidades mi pregunta va a la academia en sí o sea si uno ve por ejemplo su presentación uno ve que usted afirmaba esto de siempre ha estado allí hacía referencias por ejemplo teóricas a Adam Smith que son valiosísimas y que hoy en día han sido comprobadas casi científicamente pero y que también en la educación incluso latinoamericana uno ve que hay un auge de la argumentación jurídica que lo dan economics etcétera pero si se sigue haciendo ese énfasis de que la educación jurídica en sí misma se enseña sistemáticamente y no aporéticamente y que a veces no se hacen esos juegos de los avances de esas disciplinas con la propia enseñanza jurídica tradicional entonces mi pregunta es ya así como como que si fuese un legislador que usted tuviese el poder como transformar la educación jurídica a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos ¿qué usted haría para que los jóvenes que están entrando a las universidades incluso los estudios de postgrado puedan aprovechar de la mejor manera todos estos conocimientos? y gracias por la excelente presentación bueno yo soy un ferviente creyente en el orden espontáneo entonces como legislador no les voy a decir nada porque sería un orden construido pero les diría que si yo quisiera hacer una propuesta para competir con otras propuestas creo que la aproximación interdisciplinaria para mí es central es medular creo que el derecho y quizás voy a ser un poco crítico a los abogados sea sobredimensionado como ciencia ¿no? es decir el derecho en el fondo estudia una creación humana es decir el estudio la ciencia jurídica es un estudio de una creación humana que es el derecho entonces desde ese punto de vista es un estudio de un estudio que se ha hecho y como bien decía Félix Cohen ¿no? la afirmación de que el opio hace dormir porque tiene un principio somnífero no te dice nada y si ustedes ven las definiciones jurídicas son muy parecidas a esa ¿no? el acto jurídico la declaración de voluntad que no dice nada la verdad es lo que es porque es lo que es ¿no? y yo creo que la parte interdisciplinaria nos ayuda muchísimo ¿no? y yo creo que en eso el aporte de la escuela norteamericana de los LOAN que no son solo LOAN economics sino LOAN antropology LOAN sociology LOAN economics LOAN psychology LOAN technology LOAN todas las cosas nos hace pensar que el derecho se puede enriquecer muchísimo más con una visión mucho más interdisciplinaria yo soy un fanático de lo interdisciplinario en parte lo que me gusta de mi carrera de árbitro es que los que actuamos en el arbitraje sabemos que es una actividad interdisciplinaria ¿no? o sea tengo que aprender ingeniería para saber cómo funciona y el derecho no se puede entender bien el derecho no se puede entender si uno no entiende algo de ingeniería yo siempre he dicho que los ingenieros saben más derecho de construcción que los abogados porque entienden por qué se hace así ¿no? evidentemente pierden algunos elementos jurídicos pero entienden el por qué la regla jurídica tiene que ser así por qué el contrato se redactó de tal manera y yo sí creo que este elemento es muy importante yo sí les diría destrezas legales con herramientas de teatro de arte el arte tiene una capacidad tremenda de enriquecer al derecho es un espejo en el cual uno se ve reflejado yo he dictado cursos de cine y derecho y la verdad es impresionante lo que los alumnos pueden aprender porque el derecho no se presenta en un examen como el que nos toman que es un papel en el cual nos ponen un caso y nosotros tenemos que resolverlo en la realidad el derecho se presenta en circunstancias políticas psicológicas económicas que uno tiene que entender las películas reflejan mejor las emociones de las personas el decirle al cliente qué pasó esas cosas son parte del proceso de aprendizaje de un abogado y yo creo que nuevamente el arte la psicología la economía la tecnología todos estos elementos tienen que enriquecer yo me atrevería a decir más de la mitad de los cursos de una facultad de derecho tendría que tener un contenido interdisciplinario si no todos profesor Bular muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los asistentes ha sido un placer y una excelente conferencia así que la disfrutamos mucho y súper agradecido muchas gracias y hasta la próxima espero que sean gracias gracias